La Maravilla de Brae La Maravilla de Brae La Maravilla de Brae Mi primo cuñado es chato, hasta mi vecino es chato, y chato si estoy cansado, chato sobran en mi vida, eso, así, así, así La Maravilla de Brae La Maravilla de Brae Chato, esto es mi vecino, chato is mi cuñadito, y chato si estoy cansado Pensando, chato Sobran en mi vida Chato, chato Es mi pecinito Chato, chato es mi barrerista De chato si hay Pensando, chato Sobran en mi vida Vamos con ganas Chosa, chocita Eso Sonidos De ellos Siempre por Santa Rosa Con cariño Ventro salimos el pentagón La casa de apuestas más grandes en el país Chine el mundo Así Derecha, izquierda Derecha, izquierda De aquí, de aquí De aquí, de aquí De aquí, de allá Cintura, cadera Cintura, cadera Para sí La maravilla